Uno de los episodios más tristes en la lucha libre tabasqueña tomó lugar este 2 de junio del 2021, tras el fallecimiento del icónico luchador exótico de procedencia tabasqueña Pasión Cristal. Su muerte llegó a los 45 años de edad luego de que una ola lo arrollara y le hiciera perder control en las costas de Acapulco Guerrero. Juan Gabriel Centella Damián, como era su nombre original, marcó su propio paso en la lucha libre a nivel nacional de Tabasco, donde forjó un gran nombre, se dio el salto a la lucha libre AAA, la caravana estelar y la organización luchística de mayor renombre en México, buscando seguir los pasos de otras figuras como Pimpinela Escarlata. Pasión Cristal se hizo de un lugar en el corazón de la fanaticada a la lucha libre mexicana, sobre todo con aquella clásica rivalidad contra Mamba, misma que la llevaría a grandes reflectores. Posteriormente, la nativa de Villahermosa, destacó en IWRG, en compañía de Jessy Ventura y Diva Salvaje, formando el grupo de Las Shotas, un grupo que se caracterizó por innovar el giro exótico. Marcaste huella a tu propio modo. Descanse en paz, Pasión Cristal.